Tu, una mujer callada y tímida Logras sacarme de esa loca vida Con tu noble corazón Yo que cada noche fui de flor en flor Embriagándome de miel No sabía lo que es amor Tu, una mujer callada y tímida Que sabe poco de esta vida Ha hecho de mi un hombre de bien Yo que supe todo en esta vida No sabía lo que es amor Mari, Mari de mi corazón Mari, Mari de mi corazón Eres el mejor capítulo En el diario de mi vida Mari, Mari de mi corazón Mari, Mari de mi corazón Solo tú has logrado en mí La ternura que no había Lléname de tu inocencia cada día Con besos de amor Como los que tú me das Yo, tantos finos he probado Nunca había estado enamorado Como lo estoy hoy de ti Tú que ni bailar un vals Habías probado Giraste es noventa grados Mi manera de vivir Mari, Mari de mi corazón Mari, Mari de mi corazón Eres el mejor capítulo En el diario de mi vida Mari, Mari de mi corazón Mari, Mari de mi corazón Solo tú has logrado en mí La ternura que no había Lléname de tu inocencia cada día Con besos de amor Como los que tú me das Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Hasta que llegaste a mi vida Con la sed de amar Prendida al corazón Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Yo no sabía que existían besos Tan deliciosos Como los que ella me dio Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Ella es la experiencia más divina Que he experimentado en el amor Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Puedes saber de amor aquel Que nunca regaló una flor Solo piense en él Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Todo lo hermoso que siento Se lo debo a esa mujer Yo que me creí saberlo todo No sabía lo que es amor Solo tú has logrado en mí La ternura que no había La ternura que no había Por qué es amor Gracias por ver el video.